...lo tomamos. Otra vez una fotografía, y para que vean la internacionalidad, ahí está otra vez una estructura azul, que es un dipolo, que probablemente fue construido en Italia, o en Alemania, o en Francia, y allá un anaranjado que fue construido en Estados Unidos. También participó en la construcción del acelerador. Lo que Alice hace es el estudio de colisiones de este tipo. Lo que ustedes ven ahí es no protones, sino iones pesados. Y en este caso, de los iones más pesados que jamás hayan podido ser acelerados, son iones de plomo. Esos iones de plomo, ustedes los ven volando antes de la colisión, y se ven como tortillas. Los iones de plomo, uno los puede pensar un poco como esferas, pero como se mueven a velocidades ultra relativistas, hay una contracción de Lorentz, que es conocida en la teoría de la relatividad, en la dirección de vuelo, y eso hace que se achaten y se vean como tortillas. Por eso es que antes de colisionar, los ven como se aproximan, ven como se aproximan, y arriba ustedes pueden ver el tiempo como va transcurriendo en fracciones de pico segundos. Esos son dos iones de plomo que colisionan a 5.5 tera electron volts en el centro de masa. Y lo que ocurre es eso que ustedes están viendo ahí, se hacen mil pedazos, se produce radiación que sale volando en todas direcciones, y entonces, para entender, para aprender algo de esa colisión, es necesario construir un detector que pueda medir esa radiación con una gran precisión. Ese es el caso de ALICE. ALICE es un detector. Y aquí tienen ustedes una fotografía, una imagen caricaturesca del detector ALICE, que en realidad está formado por 16 detectores. Ahí están todos ellos, no vamos a hablar de ellos, porque son dispositivos tecnológicos que implican un principio de funcionamiento y demás, no tenemos tiempo para eso, pero yo nada más quiero mencionar que de esos 16 dispositivos que forman a ALICE, dos de ellos fueron diseñados y construidos en México. Uno es ACORDE, que es A-Cosmic Ray Detector, que es un arreglo de detectores de rayos cósmicos que se encuentra en la parte superior, cubre toda la parte superior del detector ALICE, y que tiene como función vetar la información de rayos cósmicos que siempre está llegando. Estamos siempre percibiendo la radiación cósmica del universo. Y eso atraviesa los 50 metros de tierra, de molasa y de roca, para llegar hasta la caverna y producir ahí también información que el detector ve, porque el detector está encendido para ver lo que ocurre en las colisiones. Entonces es necesario tener un detector que los esté vetando. Y ese detector de rayos cósmicos fue diseñado y construido en México. También se tiene a la izquierda un disco que se encuentra a 3 metros del punto de interacción, que es el V0. Este detector V0 también fue diseñado y construido en México por instituciones mexicanas. No voy a hablar mucho más de eso, pero es una parte que me gustaría subrayar, porque, primero, nunca se había hecho algo así en el país. Nunca se había tenido la participación de México en un experimento de altas energías, y mucho menos con el experimento de más alta envergadura en el mundo, con una participación de México en la construcción del detector. Es la primera vez que eso ocurre en la historia de este país. Segundo, que estos detectores, y en particular el detector V0, es una pieza fundamental de Alice. Es considerada baseline. Es decir, el proyecto no funciona si V0 no funciona. El baseline de Alice está definido por dos dispositivos, V0 y un Silicon Pixel Detector, que es la parte central ahí, que es el ITS. Ustedes ven Silicon Pixels. Esos detectores son los considerados baseline de Alice. Esos tienen que funcionar para que el experimento corra. Y hemos tenido experiencias de que si V0 no enciende, por alguna razón Alice no corre. Entonces, a final de cuentas, el detector que diseñamos y construyó San México acabó teniendo un impacto enorme en la colaboración, y eso nos tiene contentos, nos tiene orgullosos, y es también la razón por la que nos da mucho gusto estar en el Gran Colisionador de Adrones. Esto en muchos sentidos, como van a ver, son proyectos grandiosos, magnificentes en muchos sentidos, y se empieza a hablar incluso en la sociología científica de la física de los extremos, porque para que ustedes se den una idea, esa cosa que ven a la derecha es esa estructura roja que se ve acá, que es una estructura de acero, que a final de cuentas encierra a todos los dispositivos que están adentro, que detectan a la radiación. Esa estructura roja es esa que ven ahí, y si la ponen con la balanza está más pesada que la Torre Eiffel. La Torre Eiffel pesa 7300 toneladas, esa estructura tiene 8000 toneladas de fierro solamente. Pero en general, la física que se hace ahí es una física de extremos. No voy a abundar mucho en esto, pero para que ustedes se den una idea de qué quiere decir física de extremos, vamos a hablar de las presiones. Las presiones bajas en el universo, ustedes se pueden dar una idea, aquí les puse en términos de la fracción de atmósferas, que significa la presión, por ejemplo, que ejerce la luz del Sol sobre la Tierra. La luz del Sol, cuando llega a la Tierra, ejerce una cierta presión. Es muy pequeña, pero ejerce una presión, y la presión es de 0.00000001 atmósferas. Son presiones muy pequeñas. Bueno, las presiones de las que estamos hablando, de estudio, van en la otra dirección. Son las presiones más altas. Si ustedes tienen una atmósfera, entonces la presión que se logra en un cilindro de un motor es de alrededor de 10 atmósferas. Si ustedes aumentan la presión, pueden convertir al carbón en diamante, cuando han llegado a las 100.000 atmósferas. Pero tienen que tener cuidado, si van a regalarle eso a su novia, porque si siguen aumentando la presión, eventualmente el diamante se vuelve a convertir en carbón, cuando llegan a los pocos millones de atmósferas de presión. Las presiones que se logran en la colisión de iones pesados, son el número que está abajo. Es la presión que probablemente se encuentra en el centro de las estrellas de neutrones, solamente en el universo, y en Alice. Es el único punto en la Tierra donde se llega a conseguir estas presiones tan altas de la materia. Densidad. Si ustedes ven densidad, ustedes tienen una idea aquí de la densidad que tiene un protón. Un protón es .44 giga. Esas son unidades de los físicos. Aquí se las puse a ustedes en unidades más conocidas. Entonces, un protón tiene 800 mil millones de toneladas por metro cúbico. Así de denso son los protones que nos forman. Ustedes podrían decir, entonces podríamos tener un poquito más de peso. ¿Por qué no somos tan pesados si los protones que nos forman son tan, tan densos? Bueno, la razón es que los átomos que nos forman, en buena medida de agua, hidrógeno, oxígeno y demás, tienen concentrada la masa en un punto muy pequeño, que son los protones, pero son extremadamente fofos. O sea, los átomos son extremadamente grandes. Si tienen un protón aquí, el electrón anda volando por... O sea, es como... Se dice que un átomo de hidrógeno es como tener una pelota de béisbol en el centro de un estadio y que el electrón se encuentre al extremo del estadio, es decir, en la parte más alejada del estadio. Eso sería un átomo de hidrógeno. Entonces, resulta ser demasiado fofo. Y eso, que los átomos sean muy fofos, hacen que nosotros no seamos tan pesados. Pero los protones en sí son pequeñísimos, son extremadamente densos. Entonces, bueno, pues Alice pretende no solamente llegar a esas densidades, sino quintuplicarla. Temperatura. Ustedes, para que se den una idea, esta es la temperatura a la que se encuentra, se espera tener una transición, a la que espera medir Alice esa transición. Son 200 Mevs, que equivale a 2.400 millones de grados. Estos son 100.000 veces la temperatura que existe en el centro del sol y es la temperatura que espera superar Alice. De hecho, lo hizo. En el año pasado, Alice anunció la temperatura más alta jamás lograda en el laboratorio, que son 5.5 mil millones de grados. Esto superó a la temperatura que había logrado el proyecto anterior, que era RIC, que está en el récord Guinness. Sí, dime. ¿Con esa temperatura no se funde el metal? Con esa temperatura no se funde el metal. Él pregunta, con esa temperatura no se funde el metal. Es una buena pregunta. Esta temperatura la logra Alice en el momento de la colisión de los iones de plomo. Esa temperatura se logra por unas cantidades extremamente pequeñas de tiempo y en una región extremadamente pequeña del espacio. Entonces, además de que eso está al vacío, estas temperaturas y estas presiones se están dando en 10 a la menos 15 metros de escala. Son escalas microscópicas y se da en 10 a la menos 23 segundos. Después de 10 a la menos 23 segundos, han desaparecido. Es un reto también hacer física en esos momentos. Y les decía que esas temperaturas están en el récord Guinness porque las puso RIC, por lo menos. Alice ya lo superó en 40% la temperatura que había logrado el proyecto anterior. Entonces, es una física de extremos y es una física de extremos porque así tiene que serlo. Porque si queremos estudiar el universo temprano, si queremos viajar 13.800 millones de años para ver cómo era el universo, pues necesitamos reproducir las condiciones del universo en ese momento. Y el universo en ese momento tenía esas densidades, tenía esas presiones y tenía esas temperaturas. Entonces, estamos haciendo el camino opuesto del camino que realizó la naturaleza hace 13.800 millones de años. Ahora el experimento está yendo hacia atrás para ver esa parte del medio que es el plasma de quarks y gluones que debió existir cuando el universo tenía apenas 10 microsegundos. Es decir, esta es la historia del universo y nosotros estamos interesados en esta parte. En el plasma de quarks y gluones que existía a 10 a la 13 grados Kelvin y apenas un microsegundo de 1 a 10 microsegundos después del Big Bang. Ahora, ¿qué es lo que hace Alice? Solamente les voy a dar una idea muy rápida de lo que ha hecho Alice hasta el momento. No vamos a entrar en muchos detalles porque hay muchos tecnicismos y hay muchos estudios que aún se están haciendo. Pero Alice ha logrado crear este estado de la materia, este plasma de quarks y gluones y se ha preguntado qué ocurre con ese plasma. Y lo que puede ocurrir son estas dos direcciones. Puede ser que cuando se enfría este plasma las partículas se adronizan y se expanden de una manera como se ve allá arriba o puede ser que lo hagan de una manera simétrica, esférica como se ve abajo. Puedes ver la diferencia en cómo se distribuyen las partículas. La diferencia en cómo estas partículas se distribuyen después de que el plasma de quarks y gluones se enfría es fundamental para entender el universo temprano. ¿Por qué? Fíjense por qué. Porque resulta que esta forma esférica es como lo haría si ese plasma de quarks y gluones fuera un gas y cómo se vería esa distribución de partículas a la derecha si ese plasma de quarks y gluones fuera un líquido. Y eso es fundamental. Lo que Alice ha estado viendo contrario a lo que mucha gente esperaba se los muestro aquí en un video que es una caricatura es una animación que muestra de manera gráfica y muy comprensible para todo el mundo lo que ocurre en la colisión de los iones que se aceleran y lo que ocurre con ese plasma y lo que se observa experimentalmente. Por supuesto que el estudio es mucho más técnico se hace con mediciones muy concretas en las que no vamos a entrar acá. Con esto va a ser suficiente para que ustedes entiendan la idea general. Esos son los iones que se están cruzando están chocando y por un instante muy breve se forma este plasma de quarks y gluones que ustedes pueden ver ahí. Ustedes pueden ver que cada una de esas partículas cada uno de esos quarks está interaccionando con los otros y esa interacción entre los quarks y los gluones es tan fuerte que no permite que eso llegue al estado gaseoso que se pensaba que iba a tener sino que conserva una coherencia enorme que hace que las partículas después de la colisión se distribuyan de una manera que no es simétrica. Es decir se está comportando como un líquido como pueden ver ustedes ahí. Esa es la animación esta distribución de partículas se estudia con un modelo matemático se parametriza y se puede ver en los detectores que es lo que está ocurriendo para inferir cómo ocurrió eso en un breve momento cuando se creó el plasma de quarks y gluones. Una de las cosas que hemos aprendido que es desde el punto de vista de la cosmología muy importante y muy revolucionario es que aparentemente a diferencia de lo que pensábamos muy lejos de lo que pensábamos de que este universo temprano era un gas a esa temperatura tan alta parece ser más bien un líquido como se ve ahí al lado derecho. Es decir que los quarks y los gluones interaccionan más fuertemente de lo que pensábamos para tener un líquido. Ahora falta entender si este líquido tiene una cierta viscosidad o no. Ahí tienen ustedes dos líquidos con viscosidad distinta. Si ustedes arrojan una piedra en un líquido como el agua van a ver más lo que está a la derecha a lo que está a la izquierda si se trata de la miel por ejemplo que tiene una viscosidad mucho más amplia. Entonces ahora Alice quiere medir la viscosidad del líquido en el que se encontraba del estado líquido en el que se encontraba el universo temprano. Y eso como pueden ustedes ver en este video tiene una relevancia fundamental para entender la fotografía que enseñábamos al principio porque esas fluctuaciones de un líquido con una determinada viscosidad nos pueden dar una mejor idea de cómo se debe ver el universo y por qué se ve así. Uno de los resultados que están en gran espera pero que parecen indicar ya más o menos claramente es que la viscosidad del líquido prístino del líquido del universo temprano era extremadamente baja por eso es que se habla si ustedes probablemente habrán visto en la prensa del líquido perfecto se dice que el universo temprano se encontraba en un estado de líquido perfecto y un líquido perfecto para los físicos es aquel que tiene una viscosidad extremadamente baja que fluye sin resistencia. Es lo contrario de la miel es un líquido que fluye sin resistencia y ahora un fuerte interés de la colaboración es medir de manera exacta esa viscosidad porque eso puede tener consecuencias muy importantes para la manera como vamos a entender el universo en un futuro. Esa es esa etapa de la que yo les quería comentar ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Y ahora me voy a una etapa anterior del universo que también cambió mucho en el año que acaba de transcurrir de julio a julio. Este es el átomo como lo entendemos una caricatura este átomo tiene sabemos está formado por protones los protones a su vez están hechos de quarks us y des ¿sí? También tiene neutrones que a diferencia de los protones tiene dos des y un u y todo esto lo conocemos como el núcleo eso es como vemos al átomo pero esta materia que está hecha de quarks us y des con electrones que giran a su alrededor no es lo único que existe existen otros quarks que no nos son muy familiares porque no están en el día a día pero estas son las partículas elementales como las conocemos hay tres familias si ustedes las ven de manera vertical hay tres familias de partículas y básicamente todas estas son los conocidos campos de materia pero básicamente el universo que vemos a nuestro alrededor está hecho de las partículas de la primera familia es decir de los quarks us y des y del electrón todos los átomos están hechos de protones y de neutrones que están formados por us, des y electrones los quarks de la familia 2 y de la familia 3 son mucho más pesados son más difíciles de producir y no se encuentran en el día a día son más inestables decaen si los llegan a producir terminan decayendo en los quarks de la primera familia estos son los campos de materia pero aparte de los campos de materia tenemos los campos de interacción que son esos que se ven ahí esas partículas son el pegamento son lo que hacen posible que los campos de materia que los quarks se aglutinen para formar átomos para formar protones adrones bariones mesones y toda la complejidad que vemos a nuestro alrededor hay cuatro fuerzas pero la física de partículas describe solamente tres de las cuatro interacciones que existen en el universo la interacción electromagnética que está mediada por el fotón y que es la que con la que más familiarizados estamos porque la electricidad es un resultado inmediato de la interacción electromagnética pero también existe la fuerza fuerte la fuerza fuerte está mediada por los glúones y es una fuerza con la que no estamos muy familiarizados porque es microscópica sus efectos solamente se pueden ver a nivel microscópico a nivel de los protones por eso es que a nosotros no nos es familiar además de la fuerza fuerte está la fuerza débil y la fuerza débil está mediada por el Z y el W entonces la fuerza débil también actúa a distancias muy cortas por eso no nos son muy familiares además de estas tres interacciones la fuerte la débil y la electromagnética existe la interacción gravitacional que nos es muy familiar pero que desafortunadamente no hemos podido describir de una manera unificada en este esquema de tal suerte que la mecánica cuántica que describe este universo solamente nos da cuenta de estas tres interacciones en julio del año pasado el 4 de julio pasado se descubrió un campo más que estaba propuesto desde hacía 50 años que es el llamado campo de Higgs probablemente ustedes escucharon hablar del campo de Higgs de tal suerte que el esquema de las partículas está ahora completo como lo ven ustedes ahí hay un campo de Higgs que no es un campo de materia no es un campo de fuerza es un campo distinto es un campo que con el que interaccionan todas las demás las partículas de materia y las partículas de fuerza interaccionan con este campo llamado campo de Higgs para darles masa y además de estas partículas por supuesto existe una contraparte de cada una de ellas cada una de estas tiene su contraparte de antimateria no vamos a hablar mucho de esta parte hoy pero este descubrimiento de julio del año pasado el descubrimiento del campo de Higgs también tiene que ver mucho con el universo temprano ¿por qué? porque empezamos hablando hace un rato del proceso de inflación la única manera como los físicos hemos podido entender que después del Big Bang haya ocurrido la inflación es con la existencia de un campo escalar al que los cosmólogos han llamado inflatón así lo han llamado debe existir un campo escalar lo llamaremos inflatón y ese campo escalar ha sido el responsable de que después del Big Bang el universo se haya expandido tan rápidamente como ustedes pueden ver ahí ¿sí? el universo tenía 10 a la menos 50 metros y en una fracción de tiempo de 10 a la menos 36 a 10 a la menos 33 segundos creció al tamaño de un metro ese fenómeno tan violento conocido como inflatón como inflación se debe de ver a un campo escalar y ahora todo el mundo parece estar de acuerdo que ese campo escalar llamado inflatón es justamente el Higgs que acaba de ser observado en julio del año pasado al ver al Higgs entonces estamos atisbando estamos viendo los primeros instantes del origen del universo y ya no sé si mostrarles si me da tiempo de mostrarles un video de cómo se hizo un descubrimiento así esto es un video del proyecto Gran Colisionador de Hadrones ahí ustedes ven cómo se preparan los Higgs en un acelerador lineal que luego entra en un booster para entrar luego al Proton Sincrotron que lleva a los protones a una energía cada vez más alta esos se llevan a un anillo más grande que es el Super Proton Sincrotron que eleva la energía a 450 y luego se inyecta al anillo más grande que es el Gran Colisionador de Hadrones ese túnel del que hablábamos ustedes pueden ver los grafitis que hacen los físicos ahí en las paredes y por este túnel por este acelerador viajan los protones a una velocidad muy cercana a la de la luz cruzan la frontera sin mostrar el pasaporte entre Francia y Suiza y luego llegan hasta el punto de interacción donde se ha colocado un gran detector como el que les mostraba como Alice en ese punto de interacción los protones chocan con una velocidad un poquito mayor que la que se ve en el video por supuesto pero en esa colisión eventualmente se producen dos fotones que ustedes pueden ver con el color verde ahí y esos dos fotones dejan una señal en los detectores que han sido diseñados y construidos específicamente para este propósito y esa es una señal de que hizo acto de aparición un Higgs el inflatón o como lo quieran ahora llamar bueno ese es el problema ahora como se lo quiera llamar a esta porque uno de los temas de discusión actual es que hay una cierta injusticia al nombrar a esta partícula que fue propuesta por los cosmólogos como inflatón pero también además de Higgs de Peter Higgs hubo otros físicos como Braut Engler Joranذه Joranذه Joran 느 y Hagen que propusieron esa idea entonces el nombre correcto debería ser Bosón, Braut, Engler, Joranik, Kible, Higgs, Hagen ese debería ser el nombre y es como injusto que se lo llame Higgs nada más y sobre eso hay una discusión que parece ir tomando forma ahora que acabo de regresar esta misma semana me encontré en la librería este librito que lo compré por varias razones una de ellas es porque ya empiezan los físicos a unificarse en llamarlo Bosón B la gente la academia está tratando de ponerse de acuerdo sobre cómo llamar a este bosón y se ha decidido por lo pronto llamarlo Bosón de Braut, Engler, Higgs es decir el Bosón B esperemos que eso quede porque de otra manera hay una confusión que no es siempre deseable como vamos a comentar al rato ese es el libro del que les estaba hablando y es un libro que me llamó la atención por varias razones está escrito por Coen Tanuji ahí es una foto del mes pasado con Coen Tanuji eso soy yo me fotografío con premio Nobel porque Coen Tanuji es un premio Nobel de física pero ese libro no es de él es del hermano que está allá abajo es un francés que se dedica mucho a la divulgación que escribió este libro y también lo compré por supuesto porque el título del libro como ustedes pueden ver es el Bosón y el Sombrero Mexicano Chapo en francés es el Sombrero Mexicano ¿por qué Sombrero Mexicano? porque resulta que la idea detrás del Higgs es un potencial que establece que la energía del vacío no es cero contrario a lo que uno pensaría el vacío sería la nada y la energía cero para poder darle masa a las partículas se propuso el mecanismo de Higgs que establece un potencial que le da una energía diferente de cero en el vacío y a ese potencial se le conoce como potencial de Higgs pero en muchos libros de texto y en el título de este libro se le conoce como el potencial de Sombrero Mexicano ese es el escenario para decirlo entonces es un potencial que se ve así que tiene un valor diferente de cero en el origen y esa es la parte fundamental del mecanismo de Higgs y eso sí ha sido universal por mucho tiempo es el potencial del Sombrero Mexicano bueno, ustedes saben que también se le dio el nombre de Partícula de Dios en buena medida debido a este libro de Lederman y aquí está corriendo diciendo Señor Santo Padre tenemos un problema porque ya se encontró a la partícula de Dios y parece que vamos a tener un Higgs leak que va a revelar cosas importantes sobre nosotros pero en todo caso me gustaría remarcar que no es la idea que los físicos tienen de cómo nombrar las cosas no es el nombre que a los físicos les gustan entonces procuren ustedes ir cambiando aunque sé que es muy espectacular y que vende mucho llamarlo Partícula de Dios en general la idea de los físicos es esta si ustedes la vuelven a llamar así bueno ya para cerrar ya para cerrar muchas gracias ya para cerrar mi charla estoy llegando al final voy a llegar a la parte que les prometí que es la parte de innovación ya hablamos del universo temprano qué tiene que ver eso con la tecnología qué tiene que ver eso con lo que vemos aquí alrededor aparte de decir que la web surgió en el CERN que ahí se inventó que Tim Berners-Lee siendo miembro de uno de estos experimentos inventó la web ya debería ser suficiente para convencerlos de que es importante trabajar en ese tipo de proyectos supongo pero déjenme también comentar algo muy reciente que van ustedes a ver próximamente solamente un ejemplo hay muchísimos y ese tiene que ver un poco con Emmy ustedes son muy jóvenes pero los que no somos tanto nos dice mucho esa imagen de un perrito escuchando un homófono porque es una compañía disquera inglesa que tuvo mucho éxito en los años 30 y en los años 40 grababan los discos estos de carbón grabaron a Frank Sinatra a los Beatles a The Beach Boy y esa compañía de pronto un día decidió grabar a cuatro greñudos de Inglaterra que se llamaban los Beatles y que les dio un éxito impresionante cuando lo hicieron les grabaron ese disco en particular que ustedes están viendo ahí y con ese disco tuvieron un éxito tan grande que en 1964 ganaron su Grammy con las ventas del grupo de Liverpool y eso les dio una cantidad de dinero a la compañía Emital tomen nota les dio una cantidad de dinero a la compañía de Emital que decidieron agarrar ese dinero y financiar a un físico que andaba por ahí de necio con una idea extravagante dijeron bueno puesto que los Beatles nos están dejando tanto dinero vamos a darle esta cantidad de dinero a Godfrey Huntsville en 1970 tal suerte que lo que vamos a hablar es una historia real y que se le debe a los Beatles ese aparato que ustedes ven ahí la tomografía computarizada que obtiene imágenes de rayos X en tres dimensiones que es muy conocida que fue inventada en Emmy por Godfrey Huntsville en 1970 que formó ellos se dedicaban a los discos pero abrieron esa área de Emmy que tuvo un éxito enorme y empezaron a fabricar y producir tomógrafos computarizados gracias al éxito de los Beatles es una tecnología que se conoce que está en los hospitales y que surgió como resultado del éxito de los Beatles y que le dio a Godfrey Huntsville el premio Nobel de física en 1979 de tal suerte que esta fotografía debe estar más completa con la fotografía de Godfrey Huntsville y de Alan McCormick que fueron los dos creadores de la tomografía computarizada si quieren saber un poco más de esta historia aquí viene el comercial vayan al stand de Kuo que es el stand negro que está allá atrás y ahí pueden comprar este libro maravilloso que les cuenta un poquito de esta historia porque yo no voy a hablar más de eso en todo caso ¿qué tienen que ver las partículas elementales y los pacientes en los hospitales? bueno resulta que en 1990 los físicos experimentales en experimentos del CERN se tuvieron que idear la manera de hacer un detector que pudiera medir la radiación con una velocidad mayor porque el gran colisionador venía era un hecho el proyecto estaba aprobado iba a ser necesario construir detectores iba a ser necesario tener detectores con una tecnología capaz de leer a las velocidades que el gran colisionador de drones iba a dar entonces se pusieron a pensar en un proyecto para desarrollar esos detectores y así se desarrolló un grupo que se llama Medipix y los detectores que ellos construyeron para ver al Higgs que son los detectores que vieron al Higgs tenían características muy especiales tenían una resolución enorme no producían ruido es tecnología digital de silicio ahí está en una foto de altas energías eso es un detector de altas energías de partículas en la que cada punto señala el punto por el cual pasó la radiación y dejó algo de carga y eso se hizo con un detector de silicio digital de píxeles que no tiene ruido en lo absoluto y que lo hace con una gran velocidad esa es tecnología híbrida en la que se ponía al detector a la parte sensible junto con la electrónica ese es otro resultado del CERN de desarrollo tecnológico para los experimentos y que rápidamente desarrolló como un chip que es conocido como Medipix 1 después vino la versión Medipix 2 y ahora tenemos la versión Medipix 3 que está en ese aparato que ustedes ven ahí eso es un aparato que existe que se llama Mars y que ahorita está a prueba con animales pero que ya es capaz de producir radiografías en color es decir lo que ustedes van a ver en la pro ya está por terminar lo que ustedes van a ver en los próximos meses o años van a ser radiografías en color todas las radiografías que ustedes se han tomado ese es el principio de funcionamiento del detector nada más muy rápido ya voy a cerrar esto es como se ve este chip Medipix 3 creado en el CERN y que ahora se encuentra en ese aparato produciendo imágenes como esta que ustedes ven aquí esta es una radiografía en color y es una tomografía computarizada como la que se ve como la que les mostré que logró Hounsfield gracias al éxito de los Beatles y eso es lo que verán ustedes en los hospitales el año